¿Te gusta mi contenido? Entonces ayúdame dándole like, suscribiéndote si no lo estás ya y comparte los videos. No tienes idea de cómo ayuda eso. Y sígueme en mis diferentes redes sociales, los links están en la descripción del video. Fin del spam. Hola amigos y amigas y gente random del canal. ¿Alguna vez les ha pasado que hay una cierta o un cierto ex del que, cómo decirlo, con cierto tacto se avergüenzan un poco? Y más o menos ocultan el hecho de que hayan estado o lo manejan como, bueno, sí, salí con ella, pero fue poco tiempo, realmente no me importaba o cosas de ese tipo. Y antes de que digas, no, 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 a mí jamás me ha pasado algo así, por favor, no mientas, yo sé que también te pasó a ti. La cuestión es que esta triste y lastimosa historia es bastante recurrente para todos. ¿Y adivinen qué? No solo te pasa a ti, no solo me pasa a mí, no solo le pasa al vecino o al curioso que entró a ver este video sin saber realmente qué esperar, sino que también le ha pasado al arte, y esa ex incómoda con la que todavía no sabe bien cómo lidiar el arte, bueno, se llama religión. Hace apenas unos días estaba terminando un encargo, una versión, por decirlo así, de esa clásica imagen del arcángel enfrentando al diablo. Y mientras trabajaba sobre ello, no pude evitar ponerme a pensar respecto a, bueno, toda la historia que tiene el arte y la religión. ¿Y en qué momento particularmente esta se fue al carajo? Y saben, es bastante curioso porque, por lo general, cuando hablamos de arte, y hablamos de arte en términos de ese arte clásico, famoso, grandilocuente, el arte y la religión, bueno, siempre están muy, muy relacionados. Digamos que era la etapa en que estaban todavía enamorados. Esto es increíblemente fácil de ver para todo mundo, es decir, ahí tenemos a la última cena, la mezquita azul, espectaculares vitrales con escenas calcadas de la biblia, o esa increíble colección de murales hechos por Rafael o Da Vinci. Incluso antes de toda esta situación, de ese momento tan romántico que vivieron el arte y la religión, ambos ya estaban muy vinculados desde antes. De hecho, y si seguimos a Walter Benjamin, en la obra de arte y su reproducción técnica, el arte como tal, básicamente surge, o al menos está increíblemente vinculado en su génesis, con lo que la religión, con lo que es el ritual religioso. Ahora bien, aquí habría que señalar algo bastante importante, cuando hablamos de ritual religioso o de religión, no hablamos exclusivamente de la religión judeocristiana, sino que básicamente hablamos de todo tipo de creencias religiosas. Y sí, aunque algunos puedan molestarse, podemos meter en el mismo costal, aunque sea en este sentido, todo tipo de creencias paganas, todo tipo de creencias sectarias, y hasta religiones que podrían parecer totalmente opuestas, como el satanismo, el palomayombe, el vudú, etc. Y esto es porque precisamente todo este tipo de creencias religiosas se sirven, en una medida increíblemente grande, de simbolismos, de formas y elementos de corte artístico, y es precisamente ahí donde empieza la relación entre el arte y la religión. Pues precisamente es a partir de este imaginario que construyen las creencias religiosas, donde toda esta clase de simbología se hace tan importante, cobra tanta fuerza, y desde pequeños símbolos, representaciones de estos entes divinos, y de escenas específicas de cada creencia religiosa, la relación entre el arte y la religión quedó más que asentada. Y precisamente mientras el arte cumplía esta misma función en todo tipo de creencias religiosas, ambas, religión y arte, caminaban bastante bien de la mano, sin mayor problema. Y aunque el arte, visto desde esta perspectiva en particular, no era realmente autónomo en un sentido pleno, tampoco es que no tuviera ningún valor o fuera netamente un apoyo para la religión, no, para nada. De hecho, y volviendo a Walter Benjamin, el tipo de obra de arte que tenemos en este momento, es un arte sagrado, es un arte sacro, es un arte donde lo divino, literalmente, se manifiesta en un objeto artístico. Por eso es que, y como plantea el autor, tenemos situaciones en las que nosotros, como un simple y ordinario mortal, al estar frente a un objeto artístico consagrado a la divinidad, no podemos hacer más que recogernos espiritualmente, quedar impactados, ser superados por ese objeto. Hay un recogimiento espiritual, que para aquellos que jamás hayan experimentado algo similar, es básicamente como ser golpeado por una verdad absoluta. O en términos un poquito más mundanos, es como cuando ese influencer de 200 millones de seguidores en Instagram, le da like a tu publicación. Aunque claro, como multiplicado por un millón. O como cuando no sabes qué hacer y de repente se te aparece la rosa de Guadalupe, o algo así. Y básicamente un recogimiento espiritual es como una revelación, es como la cosa más impactante que te puede pasar a ti. Y adivinen qué, eso únicamente ocurría cuando una persona estaba enfrente de ese objeto artístico, de esa forma artística. Así que si bien en ese entonces no había realmente una gran autonomía como tal de parte del arte, el objeto artístico per se, era la cosa más importante que podía haber como manifestación de eso divino. Y aquí es cuando llegamos a ese punto de inflexión. Como a todos nos ha pasado, de repente ese enamoramiento se acaba, y esa persona que parecía la cosa más increíble, sorprendente y maravillosa del universo, pues vuelve a ser una simple persona, y empiezas a notar todos sus defectos, todos sus errores. Te acuerdas de todas las cosas malas que te hizo, y ¡pam! cada uno se va por su camino. Y precisamente eso es lo que pasó en este caso, cuando el arte dejó de depender tanto económicamente de la religión, y vio que tenía otras alternativas, pues optó por ampliar sus horizontes. Y adivinen qué, precisamente uno de los tópicos que menos había podido trabajar, por obvias razones, era la crítica a la religión. Y precisamente eso es lo que tenemos actualmente. Claro, tampoco eso significa que todo artista contemporáneo es alguien que critique o ataque directamente a la religión. Ojo, y no solo a la religión judeocristiana, también podemos señalar casos interesantes como que, no sé, incluso el mismo Andy Warhol, llegó a crear una serie de versiones de la última escena, o que muchos otros artistas, incluso contemporáneos, tuvieron alguna etapa en su carrera donde se dedicaban a recrear escenas religiosas. Pero salvando este o aquel caso, ¿podríamos decir que realmente la religión y el arte moderno son enemigos a muerte? Pues, todo parece indicar que sí. Como acabamos de comentar, el arte al fin pudo tocar un tópico con el cual no había podido jugar desde que, bueno, básicamente existió. Y como un niño que encuentra el revólver de su padre, no se tardó nada en disparar con todo hacia la religión. Ejemplos de eso, tenemos toneladas. Como esa escultura del Papa Juan Pablo II derribado por un meteorito, que se exhibió en el Museo de Arte Moderno de Varsovia por ahí del 2000 o 2001. O esa rena crucificada de Martin Kippenberger, que tanto escándalo hizo a mediados de los 2000, haciendo incluso que el mismo Papa Benedicto pidiera formalmente que se retirara la pieza. Sin mencionar otras piezas icónicas como la ya clásica Peace Christ, de mediados de los 80 de Andrés Serrano, donde podemos apreciar a un Cristo sumergido en orina. Y que tanto, tanto, tanto escándalo causó. ¿Qué tanto escándalo causó? Bueno, que simplemente a mediados de los 80 se le prohibió presentarse en casi todos los museos importantes, y en pleno 2012, cuando se volvió a intentar presentar la obra, también se volvió a intentar censurarla. Y esto, amigos y amigas, nos lleva precisamente al meollo de la situación. ¿Qué tienen en común todas estas obras antirreligiosas? Simple, todas son controvertidas. Claro, habría que preguntarnos, ¿son controvertidas en qué sentido? ¿Hay una crítica profunda a una deconstrucción del aspecto religioso? ¿O simplemente se trata de una especie de mofa, una burla a lo religioso? Aunque para ser honesto y conforme a los ejemplos que acabamos de citar, pareciera tender más bien a lo segundo. No hay que ser experto en mercadotecnia para saber que la controversia vende. Hace no mucho, vivimos un caso similar, tuvimos una pintura de Zapata Gay, que en términos de valor de la obra, realmente era un cuadro bastante simple, con una composición bastante elemental, un manejo de color bastante simple, y que digamos que, bueno, básicamente apenas se cumplía. Pero, oh sorpresa, fue tan increíblemente controvertida, que si a estas alturas yo te pregunto, ¿te acuerdas de alguna otra obra de esa misma exposición? Ah, ¿verdad? Y así es como llegamos al día de hoy, donde la relación entre el arte y la religión está un poco más cargada hacia lo blasfemo, simplemente porque, bueno, de ese lado está el negocio. Y vaya, ¡qué negocio! Pero realmente, ¿todo el arte contemporáneo es así? Bueno, no necesariamente. Sin ir muy lejos, el mismo video que ustedes están viendo, es de la pieza en la que yo estaba trabajando, que de hecho va a ser montada en un espacio religioso. Y aunque en un segundo plano, con respecto al mercado actual, las mismas iglesias que hace siglos eran los principales clientes de los artistas, hoy en día, bueno, siguen siendo buenos clientes, porque la religión sigue requiriendo del arte para sus edificios, sus capillas, sus monumentos, sin mencionar la cantidad de obras religiosas que particulares también solicitan, porque, ¿adivinen qué? Todavía hay mucha gente que sigue teniendo creencias religiosas. Y así es como incluso alguien a quien le han tirado tanto hate por hacer videos sobre religión, tanto con aspectos positivos como negativos, ha acabado realizando una veintena de obras, como es mi caso. Así que, ¿qué les puedo decir? Arte y religión están peleados porque es un gran negocio que así sea. Pero detrás de los reflectores siguen siendo, si no buenos amigos, al menos buenos clientes. Dicho de otro modo, si en la antigüedad el arte vivía del mecenasgo de la religión, hoy en día la relación es similar, pero adaptada a nuestros tiempos, en lugar de un patrocinio directo, el arte suele aprovecharse del escándalo que puede desatar al hablar de religión, para crear controversia y sin vender mejor. Y bueno, amigos y amigas, simplemente para cerrar este video, me gustaría hacerles una pequeña pregunta. ¿Alguno de ustedes tiene en su casa o en casa de algún familiar cercano, alguna pieza de arte relacionada con la religión? Bueno, los leo en comentarios. Mientras tanto, nosotros nos estamos viendo en un próximo video. Hola, si los tutoriales del canal te han gustado, pero sobre todo te han sido muy útiles, te invito a que tomes mis cursos de dibujo en Udemy. Dos cursos enfocados al dibujo de la figura humana, y muy pronto dos cursos más, con la tercera parte del curso sobre dibujo humano, y un nuevo curso sobre retrato. En nuestros cursos sobre figura humana, vamos a partir desde los conceptos más básicos, desarrollando nuestros diferentes esquemas humanos, es decir, el masculino, femenino e infantil, hasta llegar a construir la musculatura de nuestro cuerpo, profundizando todos los temas que hemos tratado aquí, con nuevos ejercicios, consejos, esquemas y una guía completa, así como una permanente consulta ante cualquier duda que tengas. Así que si te gusta dibujar y siempre has querido aprender a hacerlo, o quieres pulir lo que ya sabes, te invito a que te unas a los más de 750 artistas que ya llevan el curso. Y como siempre, los links están en la descripción del video.